¿Qué rollo solos? Vamos a volver a verlo de nuevo. Con otra de estas pendejadas ganamos. Con un first cut. Yo también. Ahorita vamos a la first period. La first period siempre vale verga porque dura mucho. Yo quiero ganar. 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 Para primero. Ahora solo ahorita como a la segunda period. O a la third period. Pinti madre le grabamos un poquito. Para que no se aburran. Si, si. Ahora pues bye. ¿Qué andamos chicos? Ahí wey. Ya vamos a la third period. Ya vamos a la verdad. Mira esta Mega Mai. Mega Mai que culo. Andamos con el Juan. Con este güey. Fernando. Con el Joto de Jorge. Guys, let's take a moment. What the fuck was this nigga doing with his fingers? Con este güey. We out here. We out here. Fucking bitches. Ya, you know the vice. Y con Stephanie. Y con... We out here. We out here with America. We out here with Johnny. With Johnny. Y con Johnny. And his exigenis. Hey, break, bro. Isla is there. Hey wey, my camera. Shut up. We out here with these in love of. One. Wow. Uuuh. and this bar九州 with a and his car. Where are you? What's up Luke? What's up Luke? I know, we can. Anyway. We are going to third period. We out here. We out here. We out here. ¿Por qué? ¿Llínea? ¿Estamos aquí? Giovanni, ¿no sabes? Aquí andamos con todos los pinches bebes. ¿Qué pasa? ¿Te gustó el vlog? El huevo. Aquí andamos, en la clase ya entramos. Yo necesito ir. Ahorita voy a ir porque mira que esto me ha mal. F***. F***. Aquí andamos con la línea de la noche con estos p******. ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hermano? El huevo es malo en el video. Homies, yo solo hice un test por los últimos tres periodos. Y eso fue malo. Yo tengo la matanza. en su habitación natural. Tenemos a un p******. En su habitación natural. F***. 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 a mi amigo chicos, suscríbete suscríbete, like y suscríbete like, comment y suscríbete y luego esa es la segunda vlog 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 en cualquier modo chicos ahorita ya vamos a ir a cortar el pelo vamos a cortar el pelo porque esta medio mareado ay wey quiero novio cállese a la vera esa voy a agarrar novio cada fin de semana bueno chicos ahorita me voy a cortar el pelo y luego después vamos a ir a guitarrear entonces pregúntame que? te pregunto jajaja que chistosa ya es viernes el culo lo sabe chistosa 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 yo voy con unos compas chistosa no chistosa chistosa hijo voy con una cámara ocho delete mi cámara ay huay hola 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 ya andamos chicos cruzando el semáforo porque tenemos que caminar de la escuela no nos quieren nuestros padres no nos quieren hasta el verdadero si yo la vi de lejos y digamos ni me iba a llevar esta es la parte tengo que caminar por mi hasta la casa encontre mi troca robada tengo que cruzar me voy a pelar perro macos y el raton aqui andamos en el vlog a un poco va a ser mal ya lo empece wey a un poco va a ser mal ya lo empece wey a un poco va a ser mal ya lo empece wey la vea ya lo empece wey la vea 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 no mas cuando me conviene el texteo pero pues no pasa nada todos mas de texteo se caigan aqui andamos aqui andamos aqui andamos en el garage de Brian estamos aqui con unas rolas con los que la vea inviten a todos a ver mire la vea vengan money for life porque las borras de fisco vanen para fuera de que rollo you better have brought your base bitch hey man you're my favorite you're my favorite look you're my favorite I'm going to take a look I'm going to take a look I'm going to take a look ¡Suscríbete al canal! 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 que hizo este pendejo dame tu mi toalla de allá de acá ay wey mira 9.31 ya que ya gasto un minuto tarde a la verga sigo grabando wey por hablar vacas de ríete con cinduladamente con mi me castigo tu muplicas por la luz ya por mi familia por mi Dios por la luz ya y la cruz de los tan de muerte y pecho rachico en la fe de su nombre primero it was at this moment that he knew he fucked up take two